En el festejo a la niñez chiapaneca, la presidenta del sistema DIF Chiapas, Isabel Aguilera de Sabines, se acercó a la niñez de los municipios de Topizca y la independencia y exhortó a toda la población adulta para que se respeten y garanticen los derechos de la generación del futuro. Al felicitarlos y regalarles juguetes por el Día del Niño, la esposa del gobernador Sabines destacó que uno de los principales compromisos de su esposo, el gobernador Juan Sabines Guerrero, es lograr que el 100% de los niños que habitan el estado estén en las escuelas estudiando. Esta intensa gira de trabajo inició en el municipio de Topizca, donde el niño Juan Carlos Arevalo, en representación de los niños que asistieron al parque central, expresó, sabemos de su compromiso con la niñez de Chiapas, gracias por los juguetes que nos ha dado hoy, gracias por acordarse y estar hoy con nosotros. Acompañado por su hijo mayor Juan Pablo Sabines Aguilera, el presidente municipal Abel Tobilla, la presidenta del sistema municipal DIF, Olga Lidia, y la diputada local Patricia Sánchez, Isabel Aguilera reiteró que el DIF Chiapas trabaja para eliminar la desnutrición, combatir el analfabetismo, respetar y hacer valer los derechos de los niños. Posteriormente se trasladó al municipio de la Independencia, donde también convivió con los niños. Les entregó juguetes y les dijo, esta administración celebra la niñez, no solo un día, sino los 365 días del año, por eso hoy estoy cerca de ustedes. Comentó que para garantizar su desarrollo educativo se han realizado más de 9.000 acciones educativas, se entregan alrededor de un millón de desayunos escolares para garantizar la alimentación nutricional con productos de la región, entre otras acciones.